Buenas tardes mis corazones, bienvenidas una vez más con mi family vlogs, gracias por todo el cariño, le estoy poniendo sobre vos este video porque yo tenía la música puesta y es como continuación de los videos anteriores, aquí estoy cambiando mis cortinas, ya limpié todo aquí, me la he pasado toda esta semana, estoy haciendo cambios en mi hogar, limpiando, aún no encontramos un cuadro bonito, sigo buscando un aplique en la pared, no sé, algo así, miren, no quise traer la escalera, sino que me estoy Estoy parando en mi sofá para estar colocando cortinas que les voy a estar dando una idea de decoración usando el rosa que no puede faltar en mi hogar y entonces estoy usando estas cortinas en rosa, yo les pongo como un... esto lo venden en el Dollar Tree, esto negro que ustedes están viendo que yo le estoy poniendo y es que me gusta como quedan las cortinas así con eso, si ustedes no pueden comprar eso, entonces el cartón del papel del toilet, el papel de baño, ese funciona bastante bien, usted lo corta a la mitad Y se lo pone entre medio de las cortinas así para que queden los paneles bien, bien bonito, eso sí me gusta a mí, tener las cortinas así bien bonitas, las tuve planchando también chicas, tengo la plancha ustedes saben, de esa de vapor Y también estaba hablando con mi mamá, les cuento en video llamada, entonces dije yo, bueno, no puedo poner este audio porque estaba el chisme bueno con mi mamá Ahí la claridad me estaba afectando un poco porque estaba pues la ventana sin cortinas pero igual así les compartí Ya aquí estoy por el comedor también porque me gusta, como esta es una sala como entera, sala comedor, me gusta poner el mismo tono de cortinas en el comedor y también en la sala para que todo vaya unido chicas, todo se vea en conjunto Aquí solo coloco dos cortinas, sí coloco tres normalmente pero una cortina yo la bañé Yo la bañé chicas, no sé qué fue lo que pasó pero se me enredó bien feo el hilo Aquí también voy a estar colocando el cuadro que antes lo tenía sobre el comedor y ahora lo voy a estar colocando sobre este mueble para que se vea más bonito Quité el espejo porque me parecía bien pequeño, entonces pues este cuadro pienso que va a quedar bonito aquí Ya tengo la medida y pues vamos a colgarlo de una vez, estos cuadros no pesan nada chicas Ahí tengo mi nivelito también para estarlo anivelando porque el ojo mío está canteado Ustedes saben así que le grabo de lado también así estoy con los cuadros, yo tengo que usar un nivel El que tiene buen ojo para poner todo esto es el chichi pero el chichi anda haciendo lo suyo El día está hermoso y cuando está así el chichi aprovecha, se va a arreglar un poco allá su casita Se pone a hacer mecánica en los carros, ah no, 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 cada quien anda en lo suyo aquí Yo en lo de adentro y él en lo de afuera resolviendo, arreglando lo que sea, cambiando aceite de carro que está ahorita él Y miren ya ahí engancho el cuadro, quiero engancharlo pero no puedo hasta me subí sobre el mueble Dios mío, no es fácil, no es fácil Pero sí se puede, ¿quién dijo que las mujeres no podemos? Yo aquí, este, me da risa cuando alguien comentó y dijo que yo abusaba a mi esposo Imagínense ese embrote, cómo se va a dejar abusar de esta mujer tan chiquita Ay Dios mío, ese hombre no se deja gobernar de nadie, es ingobernable Pues la chica dijo que yo lo abusaba, que yo llevaba el crédito de todo y que yo no hacía nada Que yo lo pasaba hablando mierda y grabando, ya ustedes saben Miren allí voy a estar colocando un espejo redondo que antes tenía en otra sala Que aquí lo tengo ya, ya lo estuve bajando, lo tenía allá arriba en la habitación Y dije yo, bueno, hay que darle chance ese espejo Aquí fue así como quedó, que ya me parece bonito Hay mucho trabajo por hacer chicas, mucho, mucho trabajo Tengo que armar una silla de girajón también que miraron ahí Ahí estoy quitando los clavitos anteriores Y esos son pequeños hoyitos que habían ahí en la pared Tengo que echarle pastita también, pero eso no lo voy a grabar Porque yo le echo pastita, lo lijo y vuelvo a pintar la pared Eso no lo voy a grabar Ya aquí en el espejo yo le tengo una cinta Es de esta misma cinta que yo uso para medir la separación Miren de los clavitos aquí Y esta cintita yo la coloco en la pared La nivelo y ya pues así puedo colgar los cuadros o el espejo Para que me quede todo a nivel y no andar haciendo hueco de aquí para allá Aquí ya estoy en la pared del comedor Donde voy a estar colocando mi cuadro Y es así, lo quiero en el medio dique Y lo coloco así, después le coloco el nivel Y la voy emparejando chicas Para que todo me quede, miren Derechito y no venga el chichi después a decirme Ese cuadro está chueco Entonces lo quita, hace como mil hoyos más Y después esta que está aquí tiene que trabajar mucho Y hay que ahorrarse la fatiga Ahí está mi súper nivel Y vamos a despegarlo Y a quitarle Así ustedes saben, ustedes saben cómo es esto Ya, ya ustedes me han visto trabajar Vamos a seguir aquí hasta terminar con esta situación El espejo sí lo voy a colgar Este, entre dos Porque ese espejo está pesadísimo Chicas, parece espejo que pesa tanto Miren, yo uso estos clavitos Voy a estas cosas para ponerlos Ustedes saben, así Pero este usa tres clavos O sea, tiene buen soporte Y le pongo dos de estos Estos los puedes conseguir en un dipo No sé si se enfoca esta cuestión Espérense, ahí Yo creo que ustedes lo ven ahí Estos los consiguen en un dipo Es para cosas bastante pesadas Miren Voy a colocarlos ahí en la pared Ahora Saben que mi comedor No está centrado con la pared Porque estas casas están Con ese problema así Que no todo está centrado Ni la lámpara está centrado aquí Pero ya para Querer centrar esas cosas Chicas, estás hablando de mucha transformación En el cilio y en toda la... Ay, no, no, no ¿Para qué jode con tanto? O sea, así va a estar Pues la medida de la cinta Es la medida de De lo ancho Que va a tener De lo ancho del espejo Allá, de lo que pedimos Ahorita vamos a pegar aquí Esta cuestión Te saben, te saben Ahí está Con el otro Ya no toda despechugada ya Pegar el otro clavo En el otro lado Mismo Soporte Sin miedo al éxito Baberrín Esta cinta ya está a medida Y la quito Porque se pegue en la parechita Si se me daña La pintura Aquí está Esta Y solo queda colgar ese monstruo de espejo Que pesa como 100 libras Jesús, María y José Le pedí al Chiche que me ayudara a colgar este espejo Y ahí vino todo rabioso con las manos grasosas A ayudarme, pero igual lo colgó Igual lo colgó Imagínense, a mala, pero ahí lo colgamos Ahora lo estoy limpiando porque quedó lleno de huellas Él dijo, le voy a echar grasa a todo eso Leo, no te preocupes, mi amor Que yo le limpio todo Miren ese espejote Antes lo tenía en la otra sala Arriba del sofá este que está en esta sala ahora Pero miren, ya tenía como unos tres meses De tenerlo ya yo tirado en la habitación de invitados Ahí arriba Y dije yo, bueno, este espejo creo que queda bien aquí Para cambiar un poco Porque a mí me aburren las cosas Me aburren los apliques, me aburren los cuadros A mí me encanta andar moviendo las cosas del lugar Miren, yo soy feliz, chica Lo único que yo no muevo Es la cama de la habitación de nosotros Porque esa cama La vieja pesaba como tres toneladas Y entonces esta nueva pesa como una tonelada Igual no la puedo mover yo sola Y como es en espejo y todo También no quiero andar jodiendo Pero las camas de las niñas Yo las ando para ahí y para allá Y si es la sala A mí me encanta andar moviendo las cosas Siento como que Como que estoy estrenando, corazones Así me siento yo Allí seguí en el chisme con mi mamá Les cuento Estaba en el AirPod Hablando con mi viejita Que pasamos como dos horas Tres horas hablando Los fines de semana Dándoles la sin hueso Ay Dios Qué bonita vida Dios mío Bueno chicas Eso fue lo que se pudo hacer El espejo está centrado En la pared Miren Está centrado Pero más no en el comedor Ni en la lámpara Yo les digo que estas casas Aquí están mal hechas Los espacios Ay espérense Que está un Yo estuve sacudiendo este Chandelier aquí Y le torcí los Los botoncitos aquí Esto hay que tener cuidado Porque se Se cantean Miren Ahí está Qué belleza de De lámpara esa Me han preguntado Varios de ustedes Estas son de Homare chicas Entonces amores Esto es lo que se puede hacer Estos son los cambios Que se han hecho Ustedes saben Sigo Esperando Encontrar algo Para esa pared Ya yo creo que ya no va a ser cuadro Sino que unos apliques en mitad Que voy a estar colocando ahí Pero miren Ay miren el rosa Qué lindo Y para acá Pues Está ese cuadro Que ahora sí Llena mi mueble Miren qué bonito Precioso Princeso Me encanta Cómo se ve ahí Pienso que se va a destacar Mejor A la hora de decorar Y pues para acá Para el comedor Enfrente del comedor Pues tengo Ese cuadro Con el mueble ahí La cámara se me descargó Chicas La La batería Y así es como está La cuestión Ahorita aquí Ya después les muestro Más Más actualizaciones Reinas Estoy contenta Estoy contenta De cómo se ve Miren Si entran Si vienen de acá De la Entran por la puerta principal Pues van a ver así Se ve bonito No se ve ni desentrado La cuestión ahí Si dan vuelta para acá Pues ven ese lado Estoy emocionada Estoy emocionada también Chicas Porque Hoy viene La lavadora Y la secadora Vamos a estar estrenando Si Dios quiere Estoy esperando el delivery Que va a ser Dice como a las Tres de la tarde De una a tres Pero hoy es la una Y cuarenta Y sus sombras Quiere decir que van a esperar Hasta la última hora Yo voy a limpiar aquí No les voy a grabar eso Porque creo que ya Suficiente limpieza Ustedes se me van a gastar Las manos De la limpiadera Que yo hago aquí Y si el vlog va suficiente Pues lo dejamos hasta aquí Y si no Pues que sigue el conteo Chicas Estoy ansiosa Puedo ver por allá Que viene el camión Allá Lo estoy vigilando Que viene el camión Con mi lavador Y secador Estoy muy emocionada Le digo al chichi Que hasta él Va a querer lavar Y me dice No Esos juguetes Son para ti Mire, mire Llegó, llegó, llegó Se va a poner de reversa Chicas Vamos a meternos Para darle chance A ellos No, no No se van a poner De reversa No, no No, no No ¡Gracias! 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 Chicas, ahí están las nuevas máquinas Lavadora y secadora miren esta belleza, ay Dios mío él la dejó prendida para un ciclo ya después se puede usar normalmente pero miren, esto es grandote uy Chichi estoy loca por meterle ese montón de trapo ahora hay más ropa sucia que nunca ay Jesús, estoy muy emocionada me gustan los cambios me encantan, a mí me encantan contenta, contenta miren, esta fue la marca que elegimos, nos gustó el modelo, nos gustó este pues yo se las medio enseñé allá en Jundipo el Chichi va a instalar ahorita la secadora porque eso si no lo instalan, ustedes saben que hay que cablería, pero miren, que grande está esto ya después le enseño la lavadora porque pues está en en ciclo chicas la pedimos así sin ese que estuviera en el medio para que no se nos enrollaran las colchas a la hora de lavar pero miren aquí tienen todas las instrucciones habidas y por haber y ahora el ingeniero mecánico y todo va a instalar esa vaina ¿estás en emoción, papi? no ay no, oye, pero tú no has saludado, es cierto di hi yo soy un hombre ocupado hello mi gente, ¿cómo están? gracias, gracias, ¿cómo le digo? hello y goodbye hello y aquí me tienen trabajando como siempre pero mi madre yeah miren, el Chichi sabe de esos cables el Chichi sabe de todo hasta vamos a grabarlo para ver qué es lo que cómo es que le hace ¿cómo es que le hace? yo solo de ver todo ese caberío me da me electrocuto Chichi dice que easy, easy, little, easy ni tan easy, ni tan easy, pero ni tan easy, ni tan easy ay, qué bonito ya van a ver las niñas cuando vengan porque las niñas están en angustia, chicas las niñas están en angustia diciéndome mami, ya no tengo uniformes limpios ¿cómo vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? porque ya no saben que estas llegaban hoy y ya ustedes saben hay más trapo sucio que nunca y cuando las vean las máquinas aquí se van a poner emocionadas también que hasta ellas van a querer lavar oigan cómo suena esa vaina uy, uy el Chichi dice que esos alambritos es fácil, color con color así no lo vamos a estar grabando tanto porque se pone nervioso no, qué va ya lea yo ese chiqui es rápido mientras el Chichi instala la secadora yo voy a preparar esta chuleta va a ser costilla barbecue pero cambié mi mente mejor voy a hacer chuleta frita un arrocito blanco y habichuela vamos a preparar eso chuleta frita Gracias por ver el video. Ya han pasado unos minutos, chicas. Esto ya está desfrizado, yo creo. Y vamos a lavar este mejor. Ay, Dios mío. Yo me tardo como horas, horas haciendo una chuletica. Ay, no, 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 no. La lavo con sal, chicas. Primero, con suficiente sal. Eso me lo enseñó. Mi cuñada, Yasmín. La lavo la carne con sal, me dice la cuñi. ¡Cuñi! Después de esa lavada, vamos a echarle limón, que ya lo tengo aquí partido. Ella como dos limones. Les cuento que no tengo sazón hecho. Me ha dado la pereza de hacer sazón y ahora tengo que partir todo eso. ¡Ay, Dios! 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 Ya está lista, Chicuela. Ya huele bien bonito. Ya no huele ese olor, así ustedes saben. Y miren, le voy a echar todo esto, me urge. Habidos y por haber. Bueno, la sal ya... No, porque esto tiene sal. Este es orégano dominicano. Salsa negra, mostaza. Voy a picar chile y voy a sacar una cebolla y suficiente ajo picado. Le voy a echar todo eso y la voy a dejar unos 15 minutos porque ya es muy tarde que se esté ahí sazonando. No me vayan a estar diciendo, ¡Ay, Dios, eso no se le hecha! Ustedes saben que yo no sé tanto de artes culinario y yo le he hecho lo que yo veo en las recetas de las mujeres que dan cantidad. Lo que usted guste. Aquí yo no tengo nada. Yo estoy inventando con este bote. No, mentira. Tengo el otro nuevo ahí. Pero hay que gastar ese ching. Llamo esta salsa negra que a mí me gusta o salsa soya, como usted le quiera decir. Mostaza que no puede faltar y esto es ya inventos catrachos que uno a todo le echa mostaza. Al pollo, a las carnes, a todo. Da un sabor rico. Esta es mi hermana Norma que me está dando sus secretos culinarios y me dice, ¡Chale esto, chale esto! Y como no tengo el chile, el sazón, voy a tener que partir el chile, así, y echarle para que agarre si quiere el saborcito. La cebolla también, un pedacito aquí. Le voy a echar cebolla en polvo. Me gusta. Y también le vamos a echar ajo en polvo. Listo. Le vamos a echar ajo, otro ajo picado, chicas. Ajos, este, ajos frescos. Aquí tengo los ajos ya. Recuerden lo que estábamos usando de martillo, ¿eh? Esto es que esto es picador de ajo, apilador de cuchillo. Es martillo. Bueno, esto es de todo, chicas. No se preocupen que yo los lajo cada vez. Ay, Dios mío. Ajo si le echo sin miedo al éxito, papirrín. Porque esto sí nos gusta a nosotros. Venga, papá. Ahí está. Y ya está lista, va ya. Y ahora nos ponemos el guante para mixtearlo, para, ustedes saben, mover todo eso. Porque primero muerta, que sencilla, que llena mis uñas de ese sabor. Si a usted le gusta la sal, pues le echa su sal. Nosotros en que hace sazón, creo que es suficiente ya la sal que trae. Después eso queda salado. Y así no nos gusta. Miren, así. Y así la tapo, chicas. Y después solo la voy a freír y voy a hacer un arrocito blanco y una bichuela. Mujer, ya paró la cuestión. Eso quiere decir que ya terminé el primer ciclo. So, está lista para darle racatapum. Miren, miren esta cosa. Grandota. Uy, chichi. Aquí le voy a poner el bliche. Y acá vamos a descubrir, a ver qué es lo que es, qué es lo que es. Qué detergente, usted sabe. Miren, miren. Qué rico es todo. Qué feo es nada. El chichi dice que ya tiene control remoto. Pues si usted quiere, miren. Miren esa chula, esa tapa. Uy. Control remoto, miren. Aquí. So, para... Para no estar fatigando. Estoy esperando que el chichi termine de instalar todo para darles uso. Miren, miren qué rico. No hay cosa más rica que esto, miren. ¡Sua! Uy. Qué rico. Aquí con esto todo. Ahí está. Ya está la secadora instalada, chicas. Vamos a quitarle los plásticos también. La luz. Tiene su luz, todo. ¿Qué puedo saber? Tocho y tocho. ¿Es verdad? Vamos a hacer. ¿Qué coña? Está apretada. ¿Saben qué hasta ahí choca, chicas? No sé. Vamos a ver el manual, a ver qué es lo que es. Porque la viejita que nosotros teníamos, habría hasta abajo. ¿Será que ese es lo moderno? Que se tira de decente. Solo medio abre. Ya vimos el manual, chicas. Y hasta aquí se ve que solo... La apertura. La apertura es así, ¿no? Hasta acá, ustedes saben. Sino que es así la... La cuestión, lo moderno, medio abre. Ay, Dios mío. Reina, sigo aquí, pajada en esta cocina. Ya lavé los trastes. Ya es tarde, chicas. Son casi las 3 de la tarde. Hora de ir a recoger las princesas. Ya casi en unos minutos. Miren, aquí tengo las habichuelas, que nosotros pues las comemos así, tipo dominicano, así con sopita, con guisadita. El arrocito está aquí, ya le di la vuelta, un arrocito blanco. Y aquí estoy calentando el aceite, chicas, para ponerle a freír esa chuleta ya. Voy a prender esta vela que me queda de 200. Esto huele bueno. Huele bueno. Miren, es palmarco, porque yo se las compartí en el canal principal. Y como voy a freír todo ese... Esa chuleta. Entonces no quiero que huela tanto la casa, ese olor a chuleta. Voy a cerrar las puertas de las habitaciones, porque es otra cosa. Cuando uno tiene casa de dos plantas, chicas, aunque esto... Esto solo suena así. Esto no es un extractor que chupa bastante bueno todo. Entonces el olor se va para arriba. Tengo vela prendida allá arriba, y si no, pues... Es solo un spread, ya ustedes saben. Tengo canteada la cámara, como siempre. El chichi me dice, siempre esos videos están desalineados, mami, por favor. Dejo el chichi. Ni que la gente le hubiera poniendo un nivel. Miren la chuletica. Está aquí preparada, sazonadita. Ya huele delicioso esto. Nosotros no usamos tanto condimento, chicas. Así de sazón. Pero sí le echamos mucho ajo. Y esas otras cosas así molidas que hago. Eso huele riquísimo. Ya las abechuelitas voy a apagarlo, porque no quiero que se me consuma tanto. Ay, qué rico huele. Le eché cilantro, fresco, como tenía cilantro yo. Bueno, vamos a freír las chuletas que ya tengo aquí. Y miren que el menjurje, el aceite y en esa gran fridera en la que yo uso para hacer una sola, una sola freida. Una sola frita, ¿cómo le dice usted? Una sola, pues aquí miren, pues. Y eso ya está, miren, calentísimo. Estas chuletas son bastante grandes. Creo que voy a hacer unos cuantos pedazos. A veces las cocino primero, pero, ay no, como que no me gusta el sabor. Me gusta más rico así cuando uno fríe, directo. Me bajé un poco el fuego, porque no quiero que el ñarro vaya aquí. Y me gusta. Yo creo que con cuatro la hacemos, porque esta chuleta está bastante cañuda. Ay, sí, está muy grande. Miren. Solo voy a hacer cuatro. Vamos a guardar estas otras tres aquí, y las voy a guardar así como están, con el sazón. Bueno, llevame un poco la llama. Les dije, para que no se me arrebaten. Esa misma la voy a guardar, esas que quedaron. Así como están en una bolsacito. Así las guardo con todo el sazón, ya listas para guisarse. Les voy a estar sancionado, ¿no? Ustedes saben. Solo le escribo qué, lo qué, qué, lo qué. Y listo. Mucha carne, mucha carne. Chuleto. Estas chuletas son del San. En el San venden todo así grandotote. Miren, puedo echar el ajo, la cebolla y todo eso aquí. Asunto arreglado. Y esto por acá. Y aquí le vamos a escribir ya chuleta sazonada, para yo saber, y a la hora de guisarla, no echarle más sazón, porque entonces eso va a ser mucha sal. Chuleta. Sazonada. Listo. Bueno, chicas, voy a dejar este vlog hasta aquí. Yo voy a seguir friendo eso. Vamos a ir a buscar las niñas ya a la esquina. Gracias por todo el cariño. Mil gracias por tomarse su tiempo de comentar, de compartir mis videos. Estoy viendo que mis videos vlog están siendo muy compartidos. Están dejando muchos me gustas. Mil gracias por el cariño, reinitas. Gracias. Les voy a contar que sigo tomando mi té chupapanza, pero estoy tomando bastante agua también. Estoy tratando, chicas, de tomar ocho botellas de esas de agua. No alcanzo a tomarme las ocho. Apenas es el segundo día que llevo con esto. Solo me tomo seis, chicas. No aguanto mi estómago y la orinadera, que ustedes no tienen idea. Espero mi organismo se mejore y se acostumbre a tomar agua y no estar yendo tantas veces al baño. Porque imagínense, cuando ando en la calle voy a tener que ponerme pañal, porque no va a haber de otra. Dicen que el cuerpo necesita agua. Yo no sé cuánta cantidad, se me olvidó ahorita, porque ustedes saben que yo soy como el pescadito doro y que olvida todo. Pero necesito una cantidad de agua para... Entonces yo estaba analizando la situación, Connie. ¿Cuánta agua estás bebiendo? Y me di cuenta que yo, tal vez dos botellitas me tomaba a diario. Tal vez por eso es que paso tan enfermosa. Porque estoy tomando ese montón de vitamina. En los análisis que todo está bien. Lo único que me dice la doctora, toma agua, toma agua, toma agua. Y yo de mentirosa le digo que estoy tomando y es mentira. Vamos a ver si noto cambios con eso. A tomarme ocho botellas siquiera. Y ahí les cuento, reinas. Pero vamos a empezar a tomar agua, a ver si todo funciona mejor. Porque me quiere entrar como depresión, como tristeza. Me pongo triste por enfermarme cada rato, por no estar bien para mi esposo, no estar al 100 para mis hijas. Me da como sentimiento enfermarme tanto. Ya me va la llorona, mejor me voy. Porque me agarra la chillona y me da como cosita enfermarme tanto. Las veo en un siguiente video, reinas. Gracias. Adiós.